agarrar un pez tropical, así es, un pez tropical, en esta ocasión pues es bastante fácil, este pez tropical es de la nueva actualización que han puesto, de la nueva actualización de Minecraft y lo he gastado, creative tropical tropical, tropical pez, aquí está, vale, y les digo que este es uno de los nuevos animalitos que han puesto en el mar, vale, lo siguiente que necesito son tres bloques o tres bloques de hierro, vienes a tu horno, pones aquí los tres, dirás ¿por qué? porque para los que no sepan vamos a craftear una cubeta y se necesitan tres bloques de hierro, para los que ya saben, craftear la cubeta o hacer lo siguiente, pues adelantan el video un poquitito, un poquitito no lo adelantan tanto para que ustedes chequen al momento, ok, bueno, para los que no saben pues sí, es lo que necesitas un horno, metes aquí el horno, metes los lingotes para que se hagan tres están cocinando, y después de esto, lo que tú tienes que hacer es irte a tu mesa de crafteo, ok, vamos a la mesa de crafteo, ya tenemos nuestro lingotes, vamos a la mesita, aquí está, y los vamos a poner de esta manera, vale, de esa manera, y tienes una cubeta, ok, ya que tengamos aquí la cubeta, por aquí solté este pescado, tu pregunta, ahí está, vamos a llenarla de agua, nos vamos a acercar al pescado y le vamos a dar clic derecho, ahí ya lo agarramos, ve, clic derecho, antes de que se nos vaya, y ya lo agarramos, es muy difícil, se los tengo que decir, es muy difícil, uy, salió otro de otro color, salen de colores, en serio, wow, bueno, pues yo no quiero este, ey, no te quiero a ti, yo quiero al rojito este, el rojito está más bacán, ven, le das clic derecho, clic derecho, hasta que lo agarras, y ya después, pues te lo llevas a tu pecera, o a lo que tú hayas creado, donde tú lo hayas puesto, y eso sería todo prácticamente, mira, lo coltamos ahí, y ya está, vale, eso sería todo de este video tutorial.